Mi papá me enseñó a amarrarme mis zapatos. Mi papá me enseñó a armarme mis zapatos. Mi papá me enseñó a armarme mis zapatos. Mi papá me enseñó a tocar el silo. Él es mi maestro, mi más grande ejemplo. Me ha enseñado a amar a mi Dios. Mi papá es fuerte para mí. Un héroe queda sin reserva. Yo quiero ser como mi papá. Me haré un bigote con la crema de rasurar. Su corbata y sus zapatos me pondré. Sí, sí. Y me iré como él a trabajar. Como mi papá. Como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Como mi papá. Mi papá me enseñó a ser perseverante. Que a pesar de los obstáculos que se presenten en mi camino, continúe luchando para lograr todo lo que quiero. Yo pescaré. Mi papá me enseñó a amar a Dios. A tratar a todos con respeto. A no rendirme nunca jamás. Por eso amo a mi papi. Es el mejor. Es mi ejemplo. ¡Feliz día papi lindo! Papá me enseñó a... Papá me enseñó a no rendirme y cumplir mis sueños. Papá me enseñó a manejar y ser independiente. Papá me enseñó a ser perseverante y ser disciplinada. Papá. Papá. Papá es un héroe sin capa. Te amamos mucho. Siempre serás... nuestro ejemplo a seguir. Papá es un héroe sin capa.